Era hace una vez la casa más gris y olvidada de Villa Maquiaverde. Ahí habitaban sólo muñecos. En la noche del frío, más frío, ellos cobraron vida. Y así con la rabia y tristeza, los muñecos caminaron y caminaron por las calles en busca de sus antiguos dueños. Sin embargo, mucho tiempo había pasado y todos habían perecido. Siendo así, juraron pagar a sus descendientes con la misma moneda, hundiéndolos en la más terrible soledad. Eres tú, sí, debes ser tú, ya estamos aquí. Somos los sonidos de colgito, somos los mujeres de la noche. Somos una barra sin la vuelta, somos como yo de crecer de la noche. Y no hay bura, un rito de sombras, alguien corre por el oído y el mar. Somos una fábrica de monstruos, somos los mujeres de la noche. Y no hay bura, un rito de sombras. 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 Y no hay bura, unos ricos. Y no hay bura, unos ricos. ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Somos los amigos del dormitor, somos los juguetes del dolor Somos una fantasía muerta, somos como los de ser campeón No hay cura, un himno de sombras, más de comer por morir de mal Somos una fábrica de monstruos, somos los que tengan que pagar Estamos mirando, tú no nos puedes ver Entramos muy despacio y somos más de diez Y ahora dormido está ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú!